Hoy veremos la review de Pokémon Ruby Star, donde contaremos con la región de Joven, con iniciales de Galar, Formas Arola, Formas Galar y además de contar con Pokémon de primera a octava generación. Todo esto y muchísimo más te voy a contar en este increíble video. Pokémon Ruby Star, como lista en el título, es un juego para GBA completo en español, que tiene como un rumbase la del juego de Pokémon Ruby, como es obvio. Pokémon Ruby Star es un juego que vamos a contar con nuevos eventos animados en la región de Joven, además de contar con los iniciales de Galar, Formas Regionales de Adora y Formas Regionales de Galar, como dije al principio de este increíble video. También vamos a contar con unos gráficos increíbles, como pueden ver en el gameplay de fondo. Contaremos con nuevos personajes incluidos y una mayor dificultad que va a ir elevándose a medida que vayamos avanzando en el juego, así que si estás buscando un juego difícil, ya sabes, puedes jugar este increíble juegazo. Otra cosita a destacar es que el juego no está 100% de español, está en español, pero algunos diálogos están en inglés. Hablando un poquito de la historia, nos presenta una historia que sigue muy de cerca la trama original de Pokémon Ruby, pero con muchas mejoras adicionales. La región de Joven cobre vida de una manera increíble, además de introducir algunas cosas como son las formas regionales, como mencioné anteriormente, que ofrecen una perspectiva de Joven al usuario que lo está jugando. La trama, todas las cosas que tiene este juego siguen siendo igual a la historia original, tenemos que ganar los gimnasios, enfrentarnos a desafíos como todas las series de Pokémon, todos los juegos de Pokémon. También tenemos que ir a la liga Pokémon y ganar la liga Pokémon, solamente que aquí se incluyen nuevos personajes, nuevos eventos que han ido pasando a través de la historia. Cosa que en el juego de Pokémon Ruby no están y en este juego de Pokémon Ruby Star sí están. Bueno, también una cosa importante es que señalen los Pokémon iniciales de Starter de la región de Galar, que todos conocemos, que son Skurbuny, Grokkai y Sovel. Esos son los iniciales para que tengamos más dinamismo y no sean los mismos de siempre. ¡Ey! ¿Pero dónde vas? Antes de continuar, quiero decirte que si tú no estás suscrito, suscríbete a este increíble canal para no perderte ningún vídeo de Pokémon o review de juegos de Pokémon. O la serie de Pokémon que estoy grabando ahora mismo, por si no viste el primer capítulo, te lo dejo por aquí arriba, para que vayas a verlo ahora mismo y no te lo pierdas. No ahora mismo, después de ver este vídeo puedes ir a verlo, pero te lo dejo por aquí arribita. Se incluyen también nuevos gráficos animados al estilo de NDS, mejorados con diseños increíbles, tanto sobre los exteriores de los personajes, como los interiores del mapa, como son las casas exteriores. Quiere decir, al bosque, todas esas cosas son increíbles como están diseñadas. Y ahora vamos a un punto importante de este increíble juegazo que a mí me gustó muchísimo. Pokémon Rubia Start tiene algo increíble que me llamó mucho la atención, que es el sistema competitivo actualizado, que brinda a los jugadores la oportunidad de participar en emocionantes batallas en línea y torneos. Además de la inclusión de Pokémon, está arte de Galar y la mayoría de los Pokémon de la octava generación. Amplian aún más las opciones de equipo y estrategia. Esto es un dato totalmente increíble, así que si tú tienes amigos para jugar, pruébalo ahora mismo porque está muy bueno esto para divertirse y echar una hora de juego. Así que, recomendado 100%. Hasta aquí ha sido la review del día de hoy. Si te gustó, ya sabes, puedes dejar tu like, comentar, suscríbete al canal si aún no estás suscrito. Porque aquí arriba te voy a estar dejando otra review o otro juego de Pokémon por si queréis ir a verla, ve a verla. Yo me despido, muchas gracias por el apoyo, los quiero mucho. Chau, chau. Chau. Chau.